Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en este sexto y último capítulo estaremos en el nido Parte número 2 Sabemos donde se encuentra la capsula que vino desde el espacio con esa especie de virus O esa cosa extraña en su interior Por la cual Void se contagió Mi gente, ha sido todo un placer haber compartido esta serie de nuevo con vosotros Ya que en su momento lo hice todo en directo y no pude quedarlo guardado Ya que bueno, los directos en aquella época eran un poco pochillos Por el tema de que mi PC pues iba un poco malamente, la verdad Gracias al tema de los mods hemos podido volver a jugar Así que enormemente agradecido Mi gente, un placer, espero que disfrutéis muchísimo de todo esto Con muchísimas ganas de que salga Rainbow Six Quarantine Que sería el juego completo de toda esta historia, toda esta serie asignada Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Parte 2 El final de Outbreak La más difícil de todas, eh Sí, sí, esto es el final ya Vale, pues a mí me falta por probar Tachanka, Katian y Smokey y Recluta Guau, yo voy a... con Smokey Guau, es que yo iría con Glass, pero va a ser que no, tío Porque esta es muy... porque es muy complicada Pero falta cadencia, tío, falta cadencia Ah, ya, eso es cierto Ay, sin animación siquiera A ver, necesitaréis usar la grúa para despejar el camino al objetivo Busca un generador, algo que le haga funcionar Guau, me acuerdo, tío Ah, claro, pero primero hay que limpiar la zona, ¿no? No hace falta, yo creo, eh Vale, uno puesto El otro también lo has dado tú, ¿no? Tío, como suena, has dado tú Ah, ahora hay que protegerlos, eh Vale, sí, hay que protegerlos Vale, bonito Ok, activad la grúa, vamos para allá A ver, dale tú si queréis y puedes, dale, dale Toma 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 Ah, tenemos que mantener esto a ratio Toma, aguantazo ¿Una gran impacto la has matado? What the fuck Ah, claro, estamos en... Tía, pues en verdad se va... Bueno, sí que se va un poquito el back, eh ¿Sí? Sí Y sí, la R4Z también, bro Sí, eso sí Tiene como un recoil aleatorio, ¿sabes? Uy, tío Va, saco la estrope de nada por saco Venga, venga Venga, síguete ¿Cómo se abre paso, tú? No me revienta esto, tío Luego Vale, tenemos que esperar a la grúa A que se posicione y tal Vale, al lado izquierdo, gente Hola A ver, vamos a ver cómo se va el arma Voy a disparar con testo Sí, es que tiene como un recoil aleatorio, tío Es muy aleatorio, sí A mí me gusta más como está a día de hoy Sí, claro Ahora tiene un patrón, ¿sabes? Antes no lo tenía Claro Antes tú no te podías adaptar al retos No te lo podías aprender Claro, claro, porque cambiaba Tú tirabas así la mano para abajo Y pues ya está, ¿sabes? Claro Es que pegue unos saltos que te caen Sí Vale Nada, queda todo guapa la escopeta con la linterna, ¿eh? Te he visto ahí Vale, mire ese, no lo mate, no lo mate Ah, bueno, voy a pasar Vale Ahí va, que ha sonado Ha petado Volve a encenderlo Vale Voy yo a este, sí, voy a este Ahí está Iniciando Ahí está, ya vuelve Vais bien, ¿no? Bueno, nos han tocado bastante, ¿eh? Buah, buah, buah Me meto en el autobull, pero Vale, vente Salte, salte, te cubro Vale, bien ¿Me podéis cubrir un segundo? Sí Me voy a quitar títulos nada Sí, sí, adelante, adelante Vale, viene Arra, vale Vale Viene un smaster, ¿vale? Sí, 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 ojo Vale, lo vamos a tapar contra esta pared Voy a coger munición Oh, hostias De lleno, tío Sorry Ahí va Vale Voy, voy Adelante No, me he pegado un puño Jajaja Vale Tengo la munición baja, ¿eh? Vale, ¿puedes? Oh, hijo, vaya guantazo, te ha pegado Vale, vamos un poco jodido de vida, ¿eh? Y de munición Vale Voy a coger un segundillo Ahí estoy para arriba conmigo, sube, sube Sí, estamos aquí Eliminas a los enemigos, vale Vale, la cura está lista Eh, hijo Voy, voy, voy Vale Yo me la traigo, yo me la traigo Vale Vente, vente Vente, vente Vente, vente Vale Voy yo, voy yo, voy yo Vale, dale ya Dale ya, dale ya Estoy Aguanta, amigo Vale Vaya Vale, déjame que coja esto y voy contigo No tengo nada de munición Pau detrás Uy, va, que buena Vale También, fuera Tomale, perro Le he quedado uno más, ¿eh? Vale Con salud Con munición No le pegues, ¿vale? No le pegues Voy a pegarle yo desde aquí Vale, perfecto Chill, chill Ay, me va a pegar, gente Ah, me he atascado Toma, aguantazo Ja, ja, ja Saca Sí, sí Toma Vale, lo mato ya Ah, no Vale, aquí, aquí Vale, ahora sí Dale, dale Toma Ahí, Dios Eh, le queda uno más, tío Vale, conteste Uy, me pega Ya Tomale Venga Muere, perro Buah, está Madre mía Nos hemos puesto el culo fino, ¿eh? Sí, sí No, no A mí me han dejado injur La primera vez que me he dejado injur, ¿eh? Creo Eh, a mí no sé si me han dejado injur Creo que no Pero vamos, he estado tocaillo Vale, he cogido vida Municiones Eh, no hay por aquí más cosillas para pillar No, no No, no Ah, vale Está justo aquí delante Perfecto Vale Sí, total Yo no sé para qué Bueno, claro Es que esta nos va de todo Esta nos configura todo Vale Perfecto La pistola Perfecto Vale, aquí Este es el nido del mal Tú Ir a la fuente de infección Wow, mira, Pablo Este es El garaje que sale en el trailer Ah, qué guapo, tío Ah, estabas haciendo eso, Ipco No, no Vale Vale, para qué sí que vamos a tener que ir reforzado Y además, mira, nos ponen seis Pones las tres carcas expulsivas en los puntos de... Bueno, los nidos Vale ¿Vale? 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 Sí, sí, sí Si no nos va a pegar una... Sí, sí Buah, me has visto un realista, tú Sí Está aquí Vale Vale, este puesto Vale, falta uno más, ¿vale? Por poner Ah, voy a poner también arriba, ¿eh? Que arriba... Coja nubo era Yo voy a poner los de abajo, bro Que son dos Vale, voy a poner este aquí Vale, creo que lo bueno Bueno, yo recuerdo que aquí lo que hacía yo era vender uno, ¿sabes? Claro Pero porque no me daba tiempo Claro, es que tenemos que defender los tres a la vez, ¿no? Claro, es que tenemos que defender los tres a la vez Bueno, nos quedamos cada uno en uno Y pues suerte, ¿sabes? Sí De hecho, mira Vale, tú te ves... Es que tienes muy poca capacidad de munición Pablo, tú quédate si quieres aquí arriba Vale Porque tú puedes apoyar O sea, tú puedes defender este y al de Ipco, ¿sabes? O incluso, mira, que Ipco se vaya arriba Y tú te vas abajo O sea, así, claro Es que tú tienes con la escopeta y tienes pocas balas Y la SMG más de lo mismo, ¿sabes? Vale Vale, pues... Ponemos las cargas cuando queráis Dame un segundo Vale, sin problema Voy a reforzar la amarilla, tío Vale, poniendo Vale Todos listos Pues buena suerte, chavales Última carga en posición Y tenemos una horda De bichos acercándose Eso complica, ¿eh? Esto es complicada, ¿eh? Sí, sí, esto ya es el final del juego Final del evento, por así decirlo Viene Vale Están atacando ¿Qué ha atacado? Vale, ve A ver, son dos minutillos, ¿eh? Así lo hemos hecho bien con esta distribución, ¿eh? De dos maneras Vale, para esto Vale, recargo La puerta principal, ¿sabes? Algo esto, me han pago por aquí Muerto Vale Vamos, 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 bien Vale, minuto 45 Vale Vamos a proteger todo esto Muerto este ¡Ponición magra, ¿eh? ¡Hostia! Vale, por eso, por eso está aquí, pues En ese sitio Vale, ¿dónde está la muni? ¿Dónde está la muni? Detrás tuya, te lo tienes mucho abajo Vale Vale Oh, y va, viene aquí Venga, te he vendido Vale, vale, vende No, no, no ¿Bueno? Vale Te tiro munición Eh, secadora contigo, ¿vale? Oh, eh, han destruido el de arriba Vale, vale Vale, han destruido el de arriba, ¿vale? Secadora de arriba Juega eso Vale, minuto, ¿vale, gente? Eh, no tengo más dinero contigo Pablo, te ayudo Buah, estás intensa, tío Voy Sí, es que voy a estar contigo, sí Ahí va, viene aquí también Aquí vive, aquí vive Vamos, estoy en apuro Pero voy bastante La secadora soy muy buena, ¿vale? Intentad usarla siempre que podáis Vale, vamos a salir Vale, munición más Necesito recargar Eh, uff Vale, te cobro, te cobro de aquí Te cobro de aquí, tranqui Vale, me voy a aparecer si puedes Vale, no tengo más de ahí, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Sí, mucho, mucho, mucho Aguanta, aguanta Oh, ha caído, ¿vale? Cuidado por ahí Vale, tenemos una Apex A ver si puedo recanimarla antes de esto Se han cargado uno, me parece, ¿no? Hostia, se han cargado este, el tuyo Ah, no, ya está, ya está, ya está Lo hemos superado Vale, aguantamos Te pago a la zona hostiles Vale, hay que ir por la Apex, ¿eh? Ahí la está, tenemos la T La marco Sí, pero es que esta crea más ¡Vamos! ¡Buah! Tiene vida la cabrona, ¿eh? ¡Oh, macho, buena ahí! ¡Uff! Dios santo bendito, tú Aquí, índice Vale, voy de camino La caballeta es muy cerca Vale, ahora es que sale la animación Esta final donde se lleva ¡Bonito! Bonito, mira ahí En la cápsula ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué malo, tío, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Nah, de locos! ¡Nah, de locos! ¡Qué chulo, tío! ¡El mejor evento, sin duda, eh! Tal cual Muy bueno ¡Gracias! ¡Ahí la experiencia! ¡Nah ¡Gracias!